¡Qué padre que hayan prendido su televisión en la Octava TV! Estamos muy contentos que nos acompañen, porque les tenemos un programazo. Hoy viene un actorazo que seguramente han visto en películas mexicanas. Conozcan la trayectoria de este artista de mirada cautivadora que anda robando suspiros. Esto es Entrometidos. ¡Hola, comadres, compadres! Buenas noches, yo soy Janet Chau. ¿Qué tal les va? ¿Qué tal te va, compadre? Muy bien, hoy venimos de blanco y negro, muy bien. Fíjate que tú estás con la primavera a todo lo que da. Y de pronto de noche es un poquito más fría, pero sí me gusta tu onda, tienes bonita pierna, me gustan tus colores, muy bien. Señores, soy Juan José Ulloa, esperamos que estén ustedes muy bien en casa, muy bien acompañados, que estén tranquilos después de un día complicado de trabajo o de temas en casa con los niños, en fin, de lo que sea. Hoy vamos a iniciar con buen humor otro programa que seguramente va a ser espectacular, como todos los que hemos tenido. Que así sea, este programa es suyo, así es que aprovechen y queden bien con la novia, la familia, los amigos. Pueden mandarles un saludo a través del WhatsApp y nosotros lo vamos a mencionar. Exactamente, vamos a poner el WhatsApp en este momento para que ustedes estén bien conectados. Ahí está ya, como también estamos conectados en YouTube, la plataforma en donde pueden copiar la liga y mandar el programa con esos saludos. Aplíquense en este momento, tenemos todos los programas de un tiempo para acá. Yo creo que por lo menos de diciembre para acá ya están todos. Ya están ahí, vayan, disfruten. Y bueno, ¿dónde está la Alexis? Aquí está Alexis, el entrometido número uno. Ahora yo te estoy invitando a ti. A ver, directo, ¿cómo estás? Vienes de piporro. Ahora vienes de piporro, de piporro con tenis. ¿Qué traes, Alexis? ¿De qué se trata tu cápsula hoy? Oye, ¿ustedes han tenido alguna suerte? ¿Han tenido suerte ustedes en algo que se han encontrado? Pues, un dinero. Sí, sí, sí. Yo me inspeto dinero todo el tiempo. Mira, yo casi nunca juego cosas de azar. Y una vez me gané una rifa en la primaria, un rompecabezas. ¡No! Pero compré el boleto diciendo, ni voy a ganar. Y gané eso. Un rompecabezas. ¿Sí he tenido dos... ¿Ahí lo tienes todavía? No, ya, ya. Yo me encontré en un hotel, cuando estaba yo chiquilla, como 10 años, mil dólares. ¡No! Te lo juro. Es buen cambio. Y por estúpida la repartí entre todas mis amigas. ¿Por? Pues, por buena onda. ¿Por la culpa de aquí? No, pues buena onda. Entonces, tienes buena suerte. ¿Sí? Pues, hay muchísimas personas que tienen buena suerte, pero en sus vidas. A ver. ¿Por qué? Porque luego hay veces que uno está distraído y lo quiere... No le tocaba. No le tocaba. Yo así me aseguro. Vamos a ver, vamos a ver. Eso es que te pasa mucho a ti. Sí. A ver, vamos a ver. Así que ellos compran todo. Y aquí tienen que publicarse. ¡Ahí! ¡Ahí! No, 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 no. ¡Hijo de mí! ¿Viste? Pero se hizo platito. Se hizo ahí. No, eso está. ¿Qué pasas? No, está cañón. Es que hay que tener cuidado, porque uno dice, aquí ya me fijé, pero bueno, hay un segundo carril. Sí, pero anda uno distraído. Más aquí en la ciudad. Mira, ahí va otro. Ahí va otro para que vean. A ver, se tiene mucha suerte, ¿eh? Ve nada más. Tengo miedo. Motociclista de reversa. ¡Ay, ay, ay, ay! Pero va corriendo, mira. ¡Guau! ¿Qué pasó? Se hace injusto. No lo viste. Veía que venía y se quitó. Se quitó luego, luego, mira. No, pues es lo que te digo. ¿Qué pasó? Oye, guau, guau. ¡Uy! Ve cómo corre, mira. Es que acá... Ve. Hasta parece como efecto flash, hombre. Como ola, ¿no? Sí. No, pues es que reflejos, ¿para qué los quiero? Si ves que viene esa mole hacia ti. Sí, no, no, no. Mira, ¿quieren ver otro más? ¡Ven, échale, échale! Ahí va, mira, nada más este muchacho. También no se pone en la carretera, en la motocicleta. Como que se quedó dormido. Por ahí paso, por ahí paso, por ahí paso. No, 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 no. ¡Eres, date, compadre! Oye, güey, no, pero es que ese vato sí le dieron. Se quedó dormido. Yo siento como que se quedó dormido. Es como se raspó, ¿no? Un poco, pero la libró. No, pero de lo que ya iba a hacer el sándwich. No, de lo que ya iba a meter a las llantas. ¿Te ha pasado algún accidente así, Juanjo? ¡Híjole, qué cosa! Así que hayas dicho... Sí, he tenido, he tenido, no, he tenido... ¡Ufale! He tenido tres accidentes... ¿Fuertes? De las siete vidas que tengo, ya me queda una. No, así como es. ¡Cállate, Dios no quiera! En dos, queda inconsciente. ¡Cállate, toca madera! ¡Deja de decir esa estupidez! No, no, no. ¿Cómo hacemos el programa sin ti? Sí, ¿cómo? ¿A quién le voy a decir estúpido? A ver, no, 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 no. No, 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 no. ¿Quién va a decir Marciano? ¡Lleva con su líder! ¡Lleva con su líder! O sea, ¿en qué momento se volvió eso un rollo de reggaetón? ¡Lleva con su líder! ¡Lleva con su líder! ¡Allá en la cabina sí le hace vendido! ¡Lleva con su líder! ¡Lleva con su líder! ¡Líder, líder, líder, líder! ¿Qué chistes o qué? ¡Chistes o qué chistes! ¡Vá, Iván, espérate! ¡Me vas a echar atrás de él, hombre! ¿Estás viendo qué? ¿Estás viendo termino esto? ¡Vean nada más! ¡Ah! ¡Ve! ¡Ve! ¡La caja! ¡No! ¡Ay! Hasta las uñas se cortó. ¡Le cortó las uñas! Sí, le cortó las uñas. No, 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 no. Ese güey... Me acabo de salvar. Sí, sí, ese güey trae los calzones... Pero es que también, ¿por qué está estacionado en la línea de los peatones? Es que es muy fácil evitar los accidentes. Solamente, acomódate donde te toca. ¡Ay, Dios mío! Bueno, ese es el último video que les traigo. Estuvo medio fuerte por la cuestión de que la suerte, pues... No, esa sí es muy buena suerte. Sí, es muy buena suerte. No, la del otro que se está llevando y ya entra el tráiler. ¡Oh, está cañón! ¡Súper buena suerte! Pues vamos a poner a nuestro público de buen humor. Ahí está. Con la batalla del humor. ¡Eso! Venga, venga, venga. Hasta salió un verso sin esfuerzo. Sí, 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 muy bien, muy bien, correcto. A ver, Chely. ¿Ustedes saben cómo le dicen al papá del príncipe azul? ¿Papá del príncipe azul? Los dos Blu-Ray. Ah, sí, porque el príncipe rey, Blu-Ray azul. Muy bien, ok. Llega un doctor a un hospital y le dice a la gente, buenos días, ¿ustedes son pacientes? Sí, claro. Y la gente contesta, sí, 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 doctor, por supuesto que sí. Y dice, qué bueno. Esa es la actitud. Espérenme dos horas porque voy a desayunar. ¡Ay, qué manchabudo! Es que si los dos Blu-Ray tienen una onda como se sienten dioses, ¿no? Dicen, soy dios y yo voy a salvar tu vida. Luego te maltratan. Te voy a salvar tu vida. Ay, Juanjo, bueno, pues ahí les va otra. Ahí les va otro. ¿Por qué los gallegos le ponen azúcar a las almohadas? Tú te los debes. ¿A las almohadas? A las almohadas. ¿Pues tú te vendes? Para endulzar. ¿A azúcar, güey? ¿A azúcar? ¿A endulzar los sueños? No compres mugres, Espíritu. Ay, tú siempre me arruinas. ¿Es para eso? Pues para endulzar los sueños. Ay, qué grosera. Ya lo quiero platicar. ¿Es para eso? Sí, pues sí. Mira el chiste. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para tener dulces sueños. No, güey, para endulzar los sueños. Es lo mismo, hombre. Es lo mismo. ¿Saben cuál es la diferencia? ¿Qué es este, güey? ¿Saben cuál es la diferencia entre unos calcetines y un caracol? No. Pues que el caracol es un molusquito. Y los calcetines, mulosquito y mulospongo. Eso está bonita. Qué mamá. Qué estupidez. Es una idiota. Mulosquito y mulospongo. Mulospongo. ¿Saben qué se toma? ¿Saben cómo se toma una selfie un pez? No, ¿cómo? Pues con un camarón. Camarón. Le dice la maestra Pepito, 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 después de Marte, ¿qué viene? ¿Qué planeta viene? ¿Qué planeta viene? Después de Marte, ¿qué planeta viene? Ya me olvidé nada. Júpiter. No, miécole. Marte. Bien, miécole. ¿Ves? ¿Ves? Le maté el chiste, güey. ¿Ves por qué le mataste el chiste? Porque no tenía que decir qué planeta, qué viene con miécole. Ahora tú fuiste así lo cortado, te ha de permiso de que lo... Oye. ¡Le mataste el chiste! No es que batalla, güey. ¿Le están apuntando los chistes o qué? ¿Le están apuntando los chistes o qué? Ahí les va la del tornillo. Es que mira, este güey... ¡No, no, no, no! Este güey, cuando cuenta un chiste, empieza y como que se posesiona así. Y le hace... Y entonces como que está esperando acá que le tiren el chiste. Después de Marte, ¿qué viene? Señora productora, no pienso decir ese chiste horrible. Yo lo digo, yo lo digo, yo lo digo. No, dilo tú, dilo tú, dilo tú. Mamá, mamá. Dígale, dígame, hijo. La madre se come. La madera. Sí, la madera se come al hijo. ¿No qué? Mamá, mamá. La madera se come. Es que no sabía. A ver, va de nuevo. Pues yo lo digo como quiera. A ver, güey, ven el prontero. A ver, vas, échalo. Mamá, mamá. ¿Tú eres la mamá? Sí, mi hijo. ¿La madera se come? No, hijo, ¿cómo crees? ¿Por qué? Es que ayer escuché que le decía a mi papá. ¡Qué rico palito! Oiga, jefa, usted me está diciendo que... Les platico la del zorrillo. ¿Y a ver por qué alguien quería y yo decidí ese chiste? Les platico la del zorrillo. La gente no lo entiende. Este güey lo cuenta en otra revolución. Llega un chavo. Un chavo, un chavo, un chavo. Y le dice, mamá. Sí, un chavo, un chavo. Mamá, ¿puedo ir con mis amigos? Sí, claro. Jefa le dice... Ay, mi hijo, no. Porque ojos que no ven, corazón que no siente. Y él dice, oye, ¿qué onda? Ese refrán no va. Y ella le contesta, pues tú tampoco, mi hijo. ¡Ah! Bien, chile. Ahí va, la del zorrillo. Ahí va. No, la del zorrillo no, güey. Entonces vamos a un corte. ¿Eh? Dale, ándale, cuéntalo. La del zorrillo, ¿quién que lo cuente? ¿Qué no? ¿Ah, no tienes otro chiste? Sí, claro. A ver, dale. Ahí va. Échale. Ahí va, ahí va, ahí va. A ver, inocente, uno blanco. ¿Qué chispirito se sienta orgulloso de su legado? No, sí, sí, ahí lo tengo. Ya tengo, ya tengo uno. ¿No tienes uno? Sí, claro, por supuesto, yo lo tengo muy blanco. A ver. También un chiste, este, ahí va. Sale, gracias. Llega el doctor y le dice, ¿cómo está? Llega el doctor. Llega el doctor y le dice, ¿cómo está? ¿Cómo está? Llega el doctor, ¿a dónde? Bueno, a una FDTI, a una casa. Al hospital. Ándale, es que tenemos otro programa. Al hospital y le dice, ¿cómo está? Y bien, doctor, estoy un poco cansado, ¿no? Y ya le dice, ¿pero por qué te cansas, mijo? O sea, el doctor le dijo así. Yo ya me voy. Ustedes, mañana, ya me voy. Espera. Nos queda mucho tiempo con ustedes. Y lo aprovecharemos para platicar y divertirnos con un actor que ha sido reconocido por su labor en el séptimo arte nacional. Tienen que conocerlo. Regresamos a Entrometidos. Seguimos en Entrometidos. Y esta vez voy a presentarles a un actor carismático, guapísimo, talentoso y dueño de una mirada que hipnotiza. Miren quién es. ¡Cábrala, perrito! Él es un talentoso actor, modelo y conductor de Padre Sonorense y Madre Estadounidense y ascendencia alemana. Fue protagonista de la película como Doblemente Embarazada, Hasta que la boda nos separe, Rebelión de los Godínes y Cuatro Lunas. Ha sido galardonado por su trabajo en múltiples ocasiones. Fue reconocido como mejor nuevo actor de cine en los premios Bravo. Y se le otorgó el premio como promesa masculina del cine en 2018. En televisión fue conductor del programa A la Cachi Cachiporra. Y ha estelarizado series como El Vato de Netflix, El Chema de Telemundo, El Secreto de Selena de TNT. Y formó parte del Chapo y Maldita Tentación de Fox. En teatro ha participado en diferentes puestas en escena. Una de ellas fue Locos por el Té, la cual protagonizó junto a Susana Alexander, obra que le mereció una nominación como mejor actor de comedia. Sin duda, este instrumento se está perfilando para una larga estancia en el ambiente artístico. Él es Gustavo Egelgaf. De pie para recibir con muchísimo gusto a nuestro invitado, Gustavo Egelgaf. Egelgaf. Oye, ese apellido está poderoso. Está poderoso. Está complicado, pero... Y además, si lo ven actuar, si lo ven en el escenario, te mueres. Sí, ¿tienes una personalidad fuerte, dominante en el escenario? Muchas gracias. La verdad es que no sabía que venía, pero ya me dio gusto. No, si se trata de que me echen porras, yo aquí estoy. Te vamos a echar muchas porras. Claro, que te diviertas también. Pero prepárate porque al final del programa viene la parte divertida, que es el bombardeo donde te vamos a tirar con todo. Para mí estar contigo ya es una gozadera. Ay, chiquitito. Juan José también contigo. Gracias, amigo. ¿Se conocen? Sí, sí, sí. ¿Cómo está su relación? No puedo decir mucho. Estuvimos casados unos años. Tuvimos tres hijos. ¡Qué maravilla! Sí, sí, sí. Los vendimos. Claro, la pandemia les obligó a... Y se compró sus zapatos. Exactamente. Oye, no, estamos en un proyecto juntos, él y yo. Y no pueden hablar mucho. No podemos decir, no podemos hablar mucho. Pero es un proyecto hermoso del que ya van a saber pronto. ¿Para cuándo? Y que, pues, ojalá, pues que hablan los teatros pronto. Ok. Pero va a ser una gozada porque ahí fue donde yo lo conocí y es un gran actor, un actor como muy carismático, que te da mucho en escena. Entonces, muy padre. ¿Qué hicieron juntos? O sea, ¿dónde se conocieron? Ahí. Ahí nos conocimos. Ah, en este proyecto que apenas va. Conéctate, Gladys, conéctate. O sea, es que hablas en un futuro y luego dices, ahí es donde lo conocí. Es que se hizo un montaje, pero era como una prueba, por así decirlo, para testear el texto y la música, etcétera. Y ya no puedo decir más, pero ojalá lo puedan ver muy pronto. Me hace el hombre más feliz del mundo. Yo ya sé cuál es. Ah, chivo. Yo ya sé cuál es, pero se la pasa hablando de eso. Así es que ya sé cuál es. Pero bueno, no es en este momento tan relevante. Gustavo, ¿cuánto tiempo en la industria de la actuación, el entretenimiento y por qué arrancaste con esto? ¿Cómo te metiste en esta caja de locura? Mira, no quería estudiar y dije... ¿Y lo mismo que yo? ¿Qué será? ¿Qué será? Lo mío no es estudiar, entonces, ¿qué hago? No, la verdad es que sí soy un apasionado de las artes desde muy chico. Quería ser actor desde que me acuerdo. Bueno, quería ser cantante, pero luego me escuché y dije, actor, actor está padre. O sea, sí cantas gachísimo. Vamos a decir que sí. Ok. No estoy seguro, la verdad, pero no confío en mi voz. No es tu fuerte, digamos. No confío en mi voz. Entonces, es así de actor. Desde muy chico siempre lo quise hacer. Mira, empecé, fui conductor a los 14 y los 17 años en un programa local en Hermosillo. Yo soy de Hermosillo, Sonora. ¡Ay! Yo soy de Hermosillo, Sonora. Pero no se ve por la altura, ¿eh, compa? Sí, no, no. La verdad es que no soy muy alto. Te digo, tengo el apellido alemán, no parezco alemán, soy norteño, con chaparro. No, sí, alemán sí pareces, nada más por la altura, ¿no? Pero estás chiquito, eres un alemancito. Soy un alemancito, exacto. Soy un alemancito norteñito. Alemancito norteñito. Y estabas en Hermosillo y dijiste, a mí lo que me gusta es la actuación. Sí. Y me invitaron a conducir un programa, hice una audición por accidente porque iba acompañando a alguien más. ¡No! Sí. ¿Cómo se repite esa historia? A un amigo. Sí. ¿Cómo se repite? O sea, tu amigo volteó y te dijo, dejas de ser mi amigo ahorita mismo. Sí. Porque te escogieron a ti. Sí, un poco así. Sí, es como cuando vas con tu cuate que te quiere presentar a su novia y la chava le terminas gustando tú. También me pasó. Y tú dices, no, por favor, no, 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 es mi amigo. Sí, ¿no? Sí, sí. Él me dijo, acompáñame a la televisora local, voy a hacer una audición, no sé qué. Y dije, claro. Y lo acompañé, quedé sentado así y el productor me vio y me dijo, ¿tú qué? Y yo, ¿qué, qué? Y me dijo, ¿no quieres hacer la audición? Y yo, no, está bien. Y me dijo, no, sí, hazla. Y yo, bueno. Yo ya sabía que me quería dedicar a la actuación, pero no sabía que la conducción era una opción. Me hizo la audición ahí enfrente de todo el mundo. Me dijo, perfecto, empiezas mañana. ¿Cómo se llama ese programa o cómo se llamó? Se llamó Extra Música. En algún momento yo lo producía. Yo llegaba, escogía los videos que yo quería presentar, etc. Fue divertidísimo. ¿Y te odió tu hermano? Tu hermano, tu amigo, ¿no? Y mi amigo me odió. Ah, no, ¿en serio, sí? Sí, un poco, la verdad. Sí, un poco, porque él no se quedó y no hizo más ahí. ¿Y luego estudiaste actuación? De ahí, más bien, estando en Hermosillo, la gente, recuerdo mucho que se burlaban de mí porque quería ser actor. Entonces decían así de, ¿tú qué estás haciendo? Hacer actores para ricos, para gente famosa, para hijos de actores, para como otra gente. Sí. Y aparte, estando tan lejos del centro de México, pues uno dice, claro, yo no pertenezco. Bueno, pero cara sí tienes. Este... No, pero nunca me sentí seguro de mi físico, la verdad. O sea, yo siempre fui muy inseguro. Muy inseguro. Y muy buleado en la escuela, muy buleado. ¿Cómo crees? ¿Por qué te buleaban? Por 10 mil millones de cosas, no tengo idea. Pues por chaparrito, imagínate los monstruos ahí en el norte. También, también. O sea, te cargan calor por cualquier cosa. Entre vatos es terrible, ¿no? Pero mira, cuente que no te carga calor, quiere contigo. Entonces, mientras te cargan calor, dices, está toda madre, sígueme molestando. Este, entonces yo, pues, no crecí con una autoestima que tú digas, ah, qué bárbaro. Y tampoco en mi familia me hacían, me empujaban mucho. Entonces, este, cuando hice ese programa fue que dije, sí se puede. O sea, sí puedo hacer esto. Como que fue un empujón. Y me vine a la Ciudad de México, muy chico. Me salieron de mi casa a los 17 años. Oye, sí, mucha gente. Te salieron. Me salieron de mi casa. Ya no te aguantaban. Ya no me aguantaban. Era insoportable. Me vine a la Ciudad de México y aquí fue donde llegué y dije, oigan, quiero ser actor. Y empecé a buscar y a buscar y a buscar. A los 17, güey. Sí. Yo no me imagino a mi Pablo desde 17 solo. O sea, tú estás en el Mosillo, eres conductor de un programa. Sí. Sin querer, queriendo, te quedaste por la audición. Sí. Te empiezas a ganar una lana. No, no me pagaban nada. No te pagaban nada. Nada. A ver, es que tu amigo sí pidió mucha lana. Entonces, le digo, tú no, güey. Tú no, este que nos sale gratis. Y entonces, después, tú dices, bueno, me voy a México porque es lo que quiero hacer, porque las cosas en la casa pues ya no están así y si quieres hacer algo, voy a México. Y tal cual. Vienes con una maleta sin lana, sin apoyo de tus papás. Sin lana, sin nada. Sin apoyo de tus jefes. Sin apoyo de nadie. ¿Qué haces? O sea, te compras el vuelto de avión, aterrías aquí y ¿cómo te resulta? Traía, creo que traía como 180 pesos cuando llegué. Wow, ¿eso era todo el día? Sí. ¿Y dónde ibas a vivir, güey? Llegué a vivir a la casa de los amigos de unos amigos. Hay una anécdota que nunca he contado. Cuéntala. Que es muy extraña porque llegué a un departamento de los amigos de unos amigos que yo no conocía. Llego y me dicen, ah, sí, te puedes quedar aquí. Hermosillenses. Me dijeron, sí, nosotros te apoyamos, no sé qué les dije, quiero ser actor. Y me dijeron, ah, pues ve a una agencia de modelos a ver si te contratan y a ver si puedes hacer comerciales para que ganes lana, para que te pagues tu carrera. Y yo, bueno, eso hice. Me sacaron unas fotos, fui a agencias, me quedé en mis primeras audiciones, pero ya tenía unos meses en la Ciudad de México. Yo no hablaba con mis papás, había pleito ahí familiar, etcétera, porque me habían corrido de mi casa, muy chavos, porque yo era un desastre y ellos también. Y de pronto un día voy llegando al edificio y yo no sabía, pero aquí en la Ciudad de México, en los edificios, ponen a veces los recibos de la luz en la entrada para que cada persona del departamento pase y lo tome. Entonces veo los recibos y digo, ah, ya llegó la luz, voy a ver el de nosotros. Leo el de nosotros y viene a nombre de Elizabeth Claire Eganhoff Maciel, que es el nombre de mi mamá. ¿Cómo crees? Y yo así me subo al departamento, le marco por teléfono y le digo, mamá, si me quieres pagar la luz, pues ya llegó el recibo, ¿no? Te tardaste. Pero no entiendo por qué está tu nombre. Me dice, ¿en dónde vives? Y le digo, pues en la colonia Coutempo, que en el piso 5, en el departamento tal. Y me dice, a ese departamento nos fuimos yo y tu papá cuando huí de la casa de tu abuela. ¿Qué? Ahí tuve a tus dos hermanas y a ti. No me entiendo. Pero seguías siendo departamento de tu jefa. No, no, no. No había cambiado el recibo. Lo rentaba y nunca cambiaba el recibo de la luz. No, esto no es cierto. Qué coincidencia tan extraña. Llegar de mochilazo al departamento que es de tu jefa, cabrón. Fue rarísimo, porque aparte era así de la Ciudad de México, de todas las colonias, delegaciones. Ese departamento. Ese departamento. En ese edificio, ese piso y ese departamento. O sea, fue muy extraño. Pero fue para mí como una señal de estás en donde tienes que estar. Destino, destino. ¿Y tu mamá qué dijo? Voy a hablar con estos muchachos para que la parte proporcional, te dijo tu mamá, pues si no pagas renta, te saco. No, creo que hasta me pidió lana en ese. No, no te quiero pagar la luz. Pero sí, sí, fue muy extraño. Sí, increíble. Y ahí empieza tu carrera, o sea, ya en la Ciudad de México. Sí. Empezas a... Como modelo, ¿no? Empiezo a hacer comerciales porque claramente de modelo no le iba a hacer. Entonces empiezo a hacer comerciales, empiezo a entender un poco más de actuación, empiezo a estudiar talleres de actuación porque no podía hacer la carrera porque no tenía lana para hacer la carrera y la carrera requiere de mucho compromiso y yo tenía que trabajar para vivir. Entonces no tenía el apoyo de nadie. Entonces empiezo a hacer talleres, empiezo a trabajar de actor para estudiar actuación. Sí, sí, sí. Y fue una gran combinación en realidad. ¿Qué quiere decirle? Fue una gran combinación. Porque aprendiste con la práctica. Sí, y cosas que no me enseñaban en la escuela, como en dónde estaba una cámara, cómo no tapar un compañero, dónde está la luz, etcétera, lo aprendí trabajando y entonces estaba con teoría y práctica al mismo tiempo. Padrísimo. Todo el tiempo. Y de pronto me empezaron a hablar para proyectos, para el cine, empecé a hacer teatro. ¿Qué en cine has hecho? En cine empecé con una peli que se llama Cuatro Lunas, que adoro con todo mi corazón, que fue mi primer peli, mi primer protagónico. Luego hice Obediencia Perfecta. Luego me hablaron de un cine más comercial que empecé con Hasta que la boda no se pare. Ah, claro. Que fue mi primer protagónico. Es con la hermana de Marta, ¿no? ¿Y Gareda? No, con Diana Bobbio. Ok. Con Diana Bobbio. Luego hice Doblemente Embarazada, con Maite Perroni. Luego hice La Rebelión de los Godines. Este... Eso es muy poquito. Eso es bastante reciente. O sea, casi, de hecho, casi en pandemia, ¿no? Esa fue justo antes de pandemia. Exacto. Se estrenó... Esa fue justo antes de pandemia. Oye, pues has hecho mucho cine. Ahora estrenamos Sin Hijo. ¿Estás pegando? Sí. ¿Película de Netflix? De Netflix, que sigue hasta... Hasta este momento sigue en el primer lugar de Netflix. Sí, sí, sí. ¿Y te quedó mucho? Sí. ¿Qué le dice a sus papás? La verdad no, porque por otro lado he tenido como la oportunidad de hacer películas protagónicas y entonces que les vaya bien y eso me hace muy feliz y ahí sí me siento el muy muy. Claro. No, porque al final es que también puedes voltear así con todos los de Hermosillo y decirles, ¿cómo la ven? Ahí está, el que no podía. Eso ya pasó. ¿Eso ya pasó? Eso ya pasó. ¿Cuándo pasó? ¿Qué hiciste? Hubo algún momento en donde la gente allá me volteó a ver y fue así de, ah, sí, este se cree el muy muy. Que la neta no me creía el muy muy porque siempre he tenido como objetivos distintos, pero para la gente, sobre todo en provincia, es así de, desde que hacía comerciales, es así de, ah, este se cree mucho, no sé qué y para mí era así de, no tiene ni idea de lo mucho que me ha costado. Claro. De los años, porque esto se los cuento de volada, pero en realidad de que yo llegué a la Ciudad de México a que estrené mi primera película, ¿cuánto pasó? Pasaron 13 años. ¿13? 13 años. El número carístico. 13 años haciendo comerciales, modelando. Haciendo comerciales, teatro, tocando puertas, me dieron películas, me las quitaron porque no era famoso, me decían, eres muy bueno, pero no eres nadie. El típico, pero es que eso sigue pasando. Sí. O sea, te dicen, ah, sí, pues es que tú eres la talentosa, pero la famosa es, no sé qué. Ah, sí, tal cual, tal cual. Ahora pasa una cosa distinta, ¿no? O sea, ahora sabemos quién eres, pero no te sigue nadie. Ah, por ejemplo. Sabemos quién eres, pero no te sigue nadie. Entonces, ni vengas, ni puedes, ¿no? Y entonces, durante mucho tiempo tuve que aguantar vara y decir, ok, 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 y aparte, yo decidí no hacer una carrera en televisión. O sea, en algún momento me hablaron de Televisa para hacer proyectos de televisión, pero yo traía este asunto revolucionario, adolescente, del yo quiero ser actor. A mí me interesa, cuando descubrí el mundo de la actuación, me interesa crear ficciones, me interesa contar historias. Yo no quiero estar como en historias simples porque sentía que si me metía en estas televisoras, el talento mucho o poco que tuviera se me iba a ir ahí. O sea, y ahora que lo pienso años después, cuando me llega proyectos exitosos, a una edad más razonable, digo, qué bueno que me sucedió ahora porque lo puedo manejar muchísimo mejor. Seguramente, si me hubiera pasado esto a los 22 años, me voy, me vuelvo loco. Claro, sí. Y ahora, ¿qué piensas de las telenovelas, por ejemplo, que se producen en Televisa, que todos conocemos los cortes que tienen? O sea, son las clásicas de la chava que se supera y entonces es feliz para siempre, que tú dices, no, eso no lo voy a hacer. Que muchos actores que han hecho cine han regresado, han regresado es que ahora lo entiendo desde un lugar más maduro. Hoy entiendo que si hago eso no me define como persona ni como actor ni como artista, sobre todo como persona porque me daba mucha pendiente el asunto de estar pensándome a mí como una persona superficial. Entonces, creía que ese mundo me transformaba a mí y no yo transformaba a ese mundo. Entonces, con los años, ahora entiendo y digo, claro, si yo me meto en un proyecto así, no dejo de ser yo, no me resta talento, sí, claro, no me resta talento, yo sé que es lo que quiero hacer. Y la pantalla es importante. Claro, muy importante. la proyección que te da la pantalla y más en esas televisoras es importantísima para la carrera de un artista. Y como bien dices tú, no demerita la calidad de tu trabajo. No. O sea, tú vas a llevar la calidad de tu trabajo a donde sea. Claro, y a mí en lo personal, sí lo digo como convicción propia, a mí sí me interesa cambiar esta industria. O sea, yo sí estoy aprendiendo desde hace algunos años de dramaturgia a escribir, quiero contar otras historias, quiero participar en proyectos que nos hagan crecer como industria. Me da mucho coraje ver series alemanas, españolas, gringas, hasta colombianas, argentinas, que proponen cosas nuevas y siento que de pronto en México nos englobamos en el mismo lugar porque creemos que el público no está listo y creo que estamos demeritando mucho la capacidad mental del público mexicano que sí creo que está listo para nuevas historias pero que los productores no se avientan. Entonces, sí entiendo a los actores que deciden no hacer este tipo de proyectos porque dicen es que no, creo que podemos llegar más lejos pero al mismo tiempo justo ya no me juzgo como persona ni como artista en claro, esto demerita mi trabajo. No, encontré que en esos lugares también tengo retos, cosas que aprender, mucha gente de quien aprender. Yo de pronto hice una serie por ejemplo que se llama El Chema que es como un spin-off del Señor de los Cielos que cuando recién lo acepté dije yo estoy haciendo estas cosas de narcos, de esto y de lo otro. resulta que descubrí nuevas herramientas de mi trabajo que no sabía que podía encontrar en ese lugar. No, y además tiene una cosa tú que tienes esta onda de que te gusta la producción porque desde que estabas en Hermosillo que no te pagaban además producías, o sea, es una cosa de locos. Bueno, pues la mejor manera de cambiar la industria estando dentro de ella, ¿no? Entonces si digamos en un momento dices bueno, voy a hacer ex papel en la novela, donde sea, desde ahí pues quizás con el tiempo puedes proponer, cambiar y mejorar, pero es increíble cómo tu vida ha dado el giro de 360 grados. Y espérate, ¿a dónde va a llegar este hombre? ¿En serio? Tienes puros niveles de experiencias padrotones. Vas a ver que te va a ir muy bien y yo sé que en este proyecto que vamos a hacer van a ver, van a chillar muchísimo el giro, Van a chillar muchísimo. Como marrano rumbo al marrano. Pero van a ser muy felices. Exactamente. Pues bueno, vamos a un corte comercial y volvemos contigo. Sí, órale. Esto es entrometido, ya volvemos. Que nadie se levante de donde está porque la seguiremos pasando de maravilla. ¿Cómo reaccionará nuestro invitado cuando se enfrenta a los retos y a la ruleta? ¡No se lo pierdan! ¡Regresamos a Entrometidos! Bueno, estamos de regreso. Estamos con Gustavo Egelgaf. 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 Oye, y justamente estamos... Así como lo escuchan. Oye, esta serie, perdóname bien, de Sin Hijos está, dices, en el primer lugar. Película. Película. Está en el primer lugar de las más vistas en Netflix, en México. Sigue en el primer lugar. ¿Cuánto tiempo lleva ya? Desde que se estrenó. Está padrísimo. Desde que se estrenó. Ese mismo día en la noche subió al primer lugar y desde entonces ha estado en el primer lugar, cosa que nos sorprende, pero estamos muy agradecidos. ¿Quién está en ese elenco? Es un elenco hermoso, está increíble. Son grandes amigas. Es que aparte, hacer esta película fue... No, hacer esta película fue como trabajar entre amigos. Está protagonizada por Regina. Se ha disparado durísimo. la que vino a poner Netflix, ¿no? Cañón. En las historias, en el casting, en cómo los actores le meten a su personaje. La plataforma ha revolucionado el entretenimiento también. Completamente. Hicimos una, la Rebelión de los Godínes, la hicimos justo previo a la pandemia y estrenamos antes de la pandemia y nos sacó la pandemia del cine. Estábamos muy aguitados. Estrenaron en cine. Estrenamos en cine. Y llevaban, ¿qué? Dos semanas. Dos semanas. Iba muy bien la película y de pronto llegó la pandemia y pelas. Y tú en drama cortándote las venas. Todos así en ¡Nuestra película que nos costó tanto trabajo! De pronto pasan semanas, se estrenan en Netflix y se va así y empieza a verla muchísima gente y llegan los comentarios y fue así de... No sabía que era un instrumento tan poderoso, la verdad. Y a la mitad de la pandemia entre que las... Ya no había nuevos contenidos, pasan hasta que La Boda No Se Pare de Amazon a Netflix y también empieza así... Estás en toda la plataforma. Y fue así de... ¿Qué? ¿Qué es esto? O sea, de verdad no entendíamos porque aparte yo en pijama, en mi casa así con los pelos así, en... ¿Cuándo voy a volver a trabajar? Me urge. Y de pronto chingos de comentarios de gente en... Te vi en esto, te vi en el otro. ¿De dónde? Pero si yo no estoy trabajando. Sí, pero si yo no estoy haciendo nada, estoy en mi casa. Y las plataformas hicieron un cambio radical. Oye, y te vimos además... Bueno, yo te veo, te sigo en tus redes y ahora te pegó duro el rollo del fitness, ¿eh? ¿Has bajado un chorro de kilos? Bajé muchísimos kilos. ¿Cuántos? Bueno, tampoco tantos. Ah, bueno. No fue tan dramático. Pero te metiste al cardio. Unos ocho kilos, sí, sí. Sí, vale. Sí, sí. Te pusiste muy sensual a mostrar el abdomen y acá voy. Los pantalones hasta así el ras. Sí, ahorita estoy un poco... Lo que pasa es que en ese momento estábamos grabando una serie que se llama El Juego de las Llaves que hay mucho encueramiento en la serie que este año se estrenará la segunda temporada que es donde entra mi personaje y dije, no, espérense. O sea, volteé a ver al elenco y fue, no, espérense. Maite Perroni, Fabiola Campomanes, Marimar Vega, Ella Belden, Horacio Pancheri, este, todos, todos son espectaculares. Entonces yo me vi a mí mismo y dije, ponte las pilas. Muy bien. Me puse las pilas, el asunto es que estábamos en una locación en donde podíamos, tenemos gimnasio, teníamos playa, estábamos filmando. Guau, qué rico. Entonces ahí se prestaba mucho para hacer muchísimo ejercicio y para pasearse durísimo y el asunto fue que llegué a la Ciudad de México y es así, me da mucho miedo ir a un gimnasio. Entonces estoy en mi casa así de extraño, mi gimnasio. No, pero hay muchas, bueno, hablando de las plataformas hay muchísimas ya aplicaciones y muchos coaches que hacen rutinas. Sí, pero en lo personal me da mucha hueva. Pero bueno, es que se necesita convicción, hermano, si no vas a subir esos ocho kilos cuando regreses a la chamba. Lo que estoy haciendo es que traigo una dieta así, perra. La alimentación es el 80%. Tráganse los tamales. La alimentación es el 80%. Y por eso no he subido un gramo desde entonces. Pero el asunto es que la definición sí la perdí. el estarte inflando y el estarte, sí lo fui perdiendo con el tiempo y es así, me urge regresar al gimnasio. Vamos a ver si en la pandemia ahora que estás en casa y no le quieres entrar al gimnasio, tenemos un par de ejercicios que te van a ayudar. Esto se llama tuerca adentro, entuercando ando. La tuerca. Enchilame la tuerca. Algo así. Ah, ¿qué dijeron? ¿Ya perdió las tuercas? Pues no, aquí están las tuercas. Es muy sencillo. Ok. Este, es un asunto de relajación, de tranquilidad y de paciencia. ¿Vale? Janine te va a dar las explicaciones, la explicación y... ¿Tienes que hacer? Todas las cosas que no tengo. Es por el progreso actor, entonces tienes que sacar... Entonces, mira, aquí van a estar estas tuercas, lo que tienes que hacer, el reto es con los palitos, apilarlas. Apilarlas. Y los puedes agarrar así, ahí. Como sushi, digamos. Ajá, ajá. Los vas poniendo así, agarras otra y le vas... Ah, paradas. Paradas. Madre santísima. O lo puedes hacer con uno solo, también, les vas poniendo así. Ahí depende mucho... ¡Tú eres muy hábil! Sí, bueno, llevamos ya 300 programas haciéndolo. 258. Sí. Ustedes no saben lo mucho que me estoy concentrando por no decir malas palabras porque soy muy grosero. No puedes decir malas palabras. Hay solamente dos palabras que no se pueden decir en este programa. Seguramente son las que más uso. Sí. Claro. Mira, fíjate, ¿ves cómo el reto? Lo estás haciendo cabrón. El reto es pasar... La siguiente, ¿eh? La siguiente es el... Porque ahí es donde se empieza a caer la torre. Me estás humillando, pero adelantalo. Creo que no hemos llegado a más de siete. Casi estoy seguro. Venga, venga. Tienes dos minutos en el reloj. Dos minutos en el reloj. Si se caiga la torre, vuelve a empezar. Ok. Y si no llegas al récord, que es siete, entonces vas a hacer... ¿Y si lo superas? Ah, si lo superas, mi hermano, te ponemos un monumento aquí. Impresionante. Te lo juro que sí. Me imprimen una foto de mí y la ponen ahí atrás. Lo vemos acá en la lista al mar. Venga. No va a pasar, pero... Dos minutos en el reloj. Ok. ¡Córrela! Vámonos. Ok, aquí está esta. Y mientras seguimos platicando como un distractor de todo lo que has hecho porque vaya que has trabajado desde que llegaste de pusillo. Como un distractor. Sí, como un distractor. ¿Qué comerciales hiciste cuando llegaste? Lo primero que... O sea, no me digas igual la marca, pero sí. Muchísimos. De comida, de refrescos. No es broma, hice alrededor de doscientos. ¿Neta? Sí. Y se pagan bien, ¿no? ¡Ah! Además te dan las regalías, etcétera, etcétera. Sí se pagan chido, la neta. Y de eso sobreviví durante años. Ajá. Hasta... Pero pues la idea era actuar. Entonces ya que lo logré... No, dejé de... Esto es muy difícil. Este... ¡No! No puedes ni tres, güey. Güey, ahorita puedo. Ahorita puedo. Ahorita puedo. No. No. Yo creo que si usas solamente uno... No saques el palito antes de que esté bien colocado todo. Ok, ok, ok. Ahí está. Hay uno de un chocolate que hice con Anaí, que fue muy popular, me acuerdo. ¿Con Anaí? Sí, con Anaí. Es que hubieron varios comerciales que fueron como muy... Te queda un minuto, eh. Y con y con... No, calla. Pero tienes... Llevas tres. O sea, el asunto es que no se caiga. Ok. Oye, ahora dime una cosa. Lo que pasa es que tú siempre has tenido muy fija la meta. O sea, tú dijiste yo quiero ser actor y actor de cine. Sí. Bueno, ya estás, ya estás haciendo las series en la plataforma. Y de teatro, la verdad. O sea, una vez que descubrí el teatro fue... Adicción. ¿Qué has hecho en teatro? Sí, de las cosas grandes. Para que me entiendas, mi primer experiencia en teatro grandes. Bien, 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 bien. Llevas cinco. Ok, este es muy importante. Te quedan 30 segundos. Fue protagonizar una obra con Susana Alexander que se llamó Locos por el té de Ocesa en Los Fábregas. Ese fue mi... Ese fue mi... Mi... 20 segundos. Ese fue mi estreno. Tienes que superar los siete, eh. ¿Y qué es lo que no harías ahora? O sea, ¿qué dices? Esto si no lo voy a hacer. O nunca lo voy a hacer. O no regresaría. ¿Dejes en la mano? Ah, perdón. Exacto. Ay, ¿viste? Ni siquiera lo dejó. Tres, dos... Uy, güey, ya pasó la prueba, eh. Cero. Tiempo. ¡No manches! Eres el absoluto campeón de la tuerca. ¡Bum! No tenía ni idea de que podía hacer esto. ¿Viste? Te voy a decir una cosa que nos pasa con todos los invitados. Siéntate, por favor, Gustavo. Siéntate. ¿Cuántas tuercas te dije que tenías que poner, güey? Siete. ¿Cuántas pusiste? Y además se pone como papá, güey. Se pone como papá. Nueve. Te dije siete. Me habrías dicho nueve. No es cierto. Tú puedes poner las que tú querías, güey. Además que así es este de manchado. Entonces lo que vamos a hacer es, si ganaste, eres de hecho, tienes a partir de hoy... Tienes el récord, güey. El récord de... ¡No! Tenemos que ponerle, sí, el póster acá. Sí, hay que poner el póster. Te vamos a poner un póster encuerado con una tuerca aquí grandiosa. Perfecto. Pero de todas maneras te vamos a ruletear. Pero ya, ¿cómo juego? Exacto. Ya, ¿cómo juego? Una ruleta va a aparecer en la pantalla. La vamos a girar. Tú vas a decir alto donde quieras que se pare. Ok. La ruleta nos marca preguntas incómodas o algunos retos. ¿Sale? Todo esto es juego. Todo es juego. Ok. ¡Ruleta! ¡Órale! Entonces, pon la ruleta. Es una ruleta digital que está acá. Y córrela. Tú dices alto, Gustavo. Ok. Alto. Eso. Ah, muy bien. ¿Qué es lo más vergonzoso que te han cachado haciendo? ¿Qué es lo más vergonzoso que me han cachado haciendo? Confiésalo. Confiésalo. ¿En qué baño público? Sí, sí me han cachado. ¿Sí? Sí. Sí, haciendo el delicioso que le dicen ahora. ¿En un baño público? No, no en un baño público, pero sí me han cachado. ¿Quién? ¿Quién? ¿La mamá? Sí. No, eso es terrible. Sí, fue terrible. ¿Pero por qué es terrible? Ay, porque qué pena. Porque estaba muy mordito, la neta. O sea, sí, sí. Y era de las primeras veces. Entonces, sí fue así de... El shock. Sí. Porque aparte de haber entrado en enojada, ¿no? Sí. Ay, no. No, no, no. Al contrario, justo entró en... Buena onda. Oigan, qué... ¿Ya sabes? Así de... Y era su casa, o sea... Sí, sí, ahí sí. Ahí sí. Ella se puso muy mal. No, no, no. ¿Qué cosa? Fue un problema, fue un problema. ¿Y qué hizo tu mamá? Fue cuando te corrieron de la casa, ¿verdad? No, no, fue mi mamá, fue su mamá. Es que esa era mi suegra. Claro. Pero mi recién suegra. Ah, ok. Pero fíjate que esa suegra tuya le faltó barrio, mi hermano. Le faltó barrio. Porque siempre avisan. Sí. Siempre dicen, voy a bajar, ya voy. Completamente. Y no nos aplicó él. Quiero venir a hacer eso con tus hijos. No, pues mis hijos son hombres, pues un poco les voy a decir, no seas güey. Tienes que estar ojo chicharo, papá. O sea, si estás acá, tienes que tener un tercer antenita bien parada, porque si no, pues sí. Y las generaciones van cambiando, pero sí. Nuestras jefas, mi jefa era tremenda. Se tenía unas enojadas y le decían, mamá, pues esto, a la puerta. ¿Me estás viendo aquí? Y a mí me tocó enganchar a mis papás en una educación, entonces... Ah, eso es terrible, eso es terrible, yo también. Fue horrible, horrible, traumático. No, bueno. Horrible. Traumático. Eso sí puede ser bueno. Fue traumático. Me tocó cachar, creo que éramos muy cogelones en mi casa. Me tocó cachar a mi hermana y a mis papás. No, 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 no. Si así de, oigan, no, se pueden esperar un rato, pero es que estábamos en Hermosillo. Pongan un estreno, no molestaban. Tienen que entender que en Hermosillo hace un chingo de calor. Claro. Y entonces la gente no sale de su casa, no tiene nada que hacer. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues bueno, pues nos vamos. Vamos a coger, ¿no? ¿No? Ok. Esto es muy bueno. Está, está, está bueno eso. Pon la ruleta, por favor, Lucifer. Y córrela. Ahí. Ahí. ¿Qué tenía que decir? Alto. Alto. ¿Cómo se llamaría la película de tu vida? Madre santísima. ¿Se llamaría? Sí, madre santísima. Este, se llamaría... No tengo idea. Ah, sí, no tengo idea. No tengo idea, sí se llamaría. Sí, ¿verdad? Cómo nos sorprende la vida. Está bueno, ok. Ok, venga. ¿Cómo se llamaría? ¿La mía? Wild and Crazy. Sí, neta que sí. Puta, pero fácil. Sí. La mía se llamaría... Fue sin querer queriendo. Perdón, te chingué, pero fue sin querer queriendo. Perdón, te embaracé, pero fue sin querer queriendo. Perdón, ¿no? Sí, sí, sí. Yo hago unas cosas que digo, es que fue sin querer queriendo. Lo juro. Cállate ese espíritu. Ándale. ¡Hola, ruleta! Y córrela. ¡Alto! ¡Ay, güey! No, 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 tienes un control de productor, pero perro, ¿eh? ¿Qué harías si pudieras ser invisible por un día? No quiero decir. Dilo. Tan fuerte es. Este, si pudieras ser invisible por un día. Fíjate lo que nos han contestado. Un invitado nos dijo, me pararía a escuchar las conversaciones de los demás sobre mí. Eso me encantó. Alguien más dijo que evidentemente ver Cuchi planchear a gente. Ah, sí, güeyerismo. Este, robar un banco. ¿Tú? Uy, robar un banco es una gran idea. En las últimas... Una gran idea. ¿Qué harías tú? Este... Me metería para ver planchar a mis jefes. Ya la dijeron. Ya no lo necesitas. Porque me quedé con... No, ya no lo necesitas. Este, creo que... Robarme un banco sería una gran idea, la verdad. O sea, Pusto, si fuera invisible, es que mi respuesta es muy tonta, porque me gustaría irme a caminar, pero es que eso siempre lo hago. Claro. Amo ir a caminar. Entonces, caminar siendo... A las tres de la mañana, te pito, güey, te quiero ver a ver si es cierto. Pero invisible, ¿qué te van a hacer, papá? Ah, pues por eso. Ahí se aplica. Ahí se aplica. Oye, pero hiciste carita y hasta cerraste el ojito. ¿Qué te van a hacer, papá? ¿Qué te van a hacer? 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 Como de un alemán que llegó a Tepito, se planchó a alguien y naciste. Güey, te lo juro que mi vida es... En mi casa somos como la ONU, somos de todos lados. Tengo un abuelo alemán, uno francés, uno mexicano, una española. Somos una combinación así de cosas. Y yo crecí con unos abuelos muy ricos que nos odiaban y... ¿Te odiaban? En un barrio, sí. O sea, no a mí, pero a mis papás sí. Mis papás eran insoportables. Sí, porque tu papá se robó a tu mamá, ¿no? Sí, mi papá se robó a mi mamá. Yo espero que... Mi papá mexicano. Mi papá mexicano. Se roba a mi mamá gringa. ¿Tu papá saben todo esto que estás diciendo? Pues lo vivieron. Ok. O sea, tu papá mexicano se enamora de la güera gringa y se la roba. Y se la roba. De la Cuauhtémoc, en donde dejaron un departamento. Sí. Se pinta de colores. Y aparte estaba aquí como casi de vacaciones mi mamá la gringa, porque ella vivía en Allentown, Pensilvania. Ajá. Y se la roba y se van a Hermosillo. ¿Se la roba? Bueno, no se la roba, se escapa mi mamá en su cosa adolescente, en su amor. Y sí, se embarazó a los 15 años de mi hermana mayor. No, con razón sí es cierto que son bien cogelones en tu familia. Completamente. Pero no por la ciudad, hermano. No, es que... Sí, creo que más bien es un algo del ADN. Pero el asunto fue que se terminó yendo mi mamá con mi papá Hermosillo. Y ahí me tiene a mí, porque a mis dos hermanas la estuvo aquí. Y entonces somos de todos lados. Somos como una combinación. Y yo crecí en una colonia que se llama Foviste. Claro, claro, claro. Justo barrio chingón. O sea, barrio Hermosillo chingón. Cholos, desde que crecí. La buena escuela. Justo cuando llego acá, la gente me empieza a ver y dicen así de... Ay, este fresita. Y es así de... Isaac es el barrio. Es que te ves fresita. ¿De qué hablan? Sí, me veo fresita, pero la neta... Bueno, algo por favor. Siente que crecí en la escuela pública y... Manda tú a Corte Comercial de Entrometidos como comunero de... O sea, como barrio. ¿Cómo? Pues es que de entrada del barrio... A ver, de entrada del barrio aquí no es como en Hermosillo, así que... Borros, watchen estos comerciales que le vamos a poner. Ahorita nos vemos de regreso. ¡Esto es Entrometido! Muy bien, mi hermano. Esto va a estar más bueno que el chisme de la colonia. Descubran si el choroneta que Gustavo traicionó a un colega para quedarse con un papel en una película. Regresamos a Entrometidos. Siempre lo haría, siempre, siempre. Ya regresamos al momento cumbre de Entrometidos, que es nada más y nada menos que... ¡El bombardeo! Ok, nadie se ha echado para atrás en este super reto. Esta sección, como todos sabemos, es la más importante del programa porque nos metemos a investigar sobre la vida de nuestros invitados. Algunas preguntas son verdad, otras son mentira. Las bolas, mi hermano, básicamente son para que las metas en la pecera que tienes enfrente. Ok. Tienes que tirarlas desde ahí, estando sentado, tienes que meter 10. 10. Si metes menos, pues serás bombardeado, ¿ok? 30 segundos. Ok. 30 segundos en el reloj, 10 pelotas en la pecera. Si se van para otros lados del set, te puedes parar. Ok. ¡Sale! ¡Tiempo! ¡Score tiempo! ¡Vámonos! ¡Tírale, Gustavo! Eso. No, pues como que mucho barrio no, ¿eh? ¡No! ¡Ay! ¡Se quedan cerca! ¡Alexis! ¡En el poste! ¡Eso! ¿Por qué no...? ¡Ay, ayudo! ¡13 segundos! Déjate a ayudo, Gus, porque si no, no la vas a librar, mi hermano. El bombardeo está pero cañón. ¡Hombre, tres! ¿Te quedan? ¡Uy! ¡Tranza, méndigo! ¡Tres segundos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cero! ¡Perdiste como los grandes! ¡Soy pésimo haciendo esto! ¡A todos despegué la orillita! ¿Ya viste? ¿Estás listo? Sí, son tres, son seis, así es que va a ser bombardeado. Lo único que puedes contestar es ¿choro o neta? Va. ¿Ok? Es como... Ok, ya. ¿Choro o neta? Choro o neta. ¿Verdad o mentira? Tu padre es de la tierra de las coyotas y tu madre es estadounidense de ascendencia alemana, por eso saliste bastante guapetón. Neta. Una vez estabas tranquilito en tu casa, te llamaron de sorpresa para un casting, lo que hiciste fue salir corriendo sin bañarte, tomar un taxi y cambiarte ahí mismo para llegar a tiempo. Neta. ¿Cómo saben? Ah, ¿verdad? Sí. ¿Al casting al que fuiste con tu amigo? No, no, ni siquiera fue un casting, fue a un llamado y me cambié en el camino. Ya ves, aquí estamos todos. Hay que agradecerle a su mamá. ¿Estás listo? Nos está dando muy buenos tips. Muy bien. En una película, lograste colarte y robarle el papel a un colega para dar vida a un sacerdote. Lo tuyo y es una práctica. Ya, Lucy, si lo llamaste para eso, pues ya mejor me hubieras dicho y otro día nosotros. Mañana ya sale este güey de condena. Pero tengo que explicar eso porque no fue así, o sea, sí fue así, pero yo no conocí a este vato, o sea, a mí me hablaron y me dijeron, caile, y cuando llegué me dijeron, vas a hacer este personaje, y cuando me vieron me dijeron, estás muy chavo, te ves muy chavo, no puedes hacer este personaje, te vamos a tener que dar otro porque eres muy bueno, entonces tú siempre no. Ah, sí. Ay, qué fuerte. Qué fuerte estuvo eso, no, 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 no. Ok, al ser expulsado de la prepa, porque te expulsaron de la prepa, ¿verdad? Por andar haciendo cosas que no. Te saliste de tu casa a los 17 años, en realidad te salieron. Te salieron. Y viajaste por varias partes del mundo. Sí. Hasta llegar con un amigo con la intención de estudiar actuación al defectuoso. Así es, neta. ¿A qué lugares del mundo fuiste antes de llegar? La verdad es que no eran lugares del mundo, fueron lugares del país. Sacas, sacatecas. Ah, Chiapas, muy bonito, ok, muy bien. Porque tu apellido es difícil de pronunciar, tienes varios apodos, entre ellos el pollo, el chacho y el chocolate. El chocolate nunca. ¿Pero el chacho sí? Sí. ¿Y el pollo también? El pollo por un personaje que hice en la serie El Vato. El pollo, bien. Oye, antes eras bien grillero y andabas en cualquier manifestación en contra del gobierno. ¿Neta? Antes y ahora y para siempre. ¿Neta? ¿De qué protestas, por ejemplo? ¿Qué es lo que de ti te calienta? Para mí, súper importante alzar la voz y sobre todo usar la plataforma cuando la tienes para hablar de derechos de la comunidad LGBTIQ, derechos de igualdad de género, de la paz, de corrupción, de todo. Me parece muy importante alzar la voz. Y la política, nunca entrarías ahí como estos actores compañeros. Me parece un mierdero la política, pero siempre estaré en contra de quienes hacen más la práctica de ella. ¿Tu carrera en la actuación la comenzaste haciendo microteatro frente a 20 personas, lo cual fue muy difícil e incómodo? Falso, neta. O sea, sí lo hice, pero no empecé ahí. Ok. Ok. ¿Y era incómodo para ti esa proximidad? Pues al principio sí, pero después se me hizo bastante cómodo y ya la integraba. Con trabajo y 200 baros en el bolsillo, que en realidad eran 180. Sin trabajo. Sí, sí, trabajo. Dije con. Sin trabajo y con 200 pesos en el bolsillo y además sin saber cómo iniciarte en la industria, aceptaste la propuesta de comenzar en el modelaje para solventar tus gastos en comerciales de calzones. ¿Cómo es? Falso. ¿No quisiste de calzones? No. ¿Ropa interior, no? No. La verdad, no. ¿Qué dice eso aquí? La idea de ser actor nació cuando ibas al cine, mientras comía tus palomitas, decías, yo quiero ser como ellos. ¿Sí? ¿Falso? ¿Cómo? ¿Verdadero? ¿Cómo saben estas cosas? Pues así sabemos todo, güey. Tenemos un espía gringo que nos está dando todos los tips. ¿Sí? Sí. Hablamos con tu mamá, de hecho. Señora, pásele. Por favor. ¡Que pase! ¡Que pase la señora! Mi mamá ni siquiera sabe esas cosas. ¿Ya ves? Pues para que veas aquí el nivel de investigación que hacemos. El nivel de investigación. Las personas que vi ahorita ahí en la cabina de producción, sé perfectamente que andaban chingando así. Gracias. Bueno, yo no quería decir esto, pero ahí te va la última. Va. ¿Te propusieron el día de ayer quedarte como co-conductor de Entrometidos conmigo? Choro, neta. ¡Neta! Gracias. Bueno, tenemos una noticia. Cámara, cámara, hijo de... Van a ver, ahora sí. ¡Qué belleza, qué belleza! Ahora sí van a conocer al barrio. ¡Luzo! 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 Muchas gracias por haber venido. ¡Luzo! ¡Luzo! Te dan tu liquidación allí. Muchas gracias. Te hiciste el popó en los pantalones. Te dan tu liquidación por allá. Me vas a extrañar, Yanet. Oye, pues gracias, gracias. Nos vemos mañana aquí en Entrometidos. ¡Luzo! 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 ¡Luzo!